Un tribunal de Seúl condenó a dos años y medio de cárcel al heredero del imperio Samsung, Lee Jae-yong, en el nuevo juicio al que ha sido sometido por su participación en la rama de corrupción del expresidenta Park Geun-hye. El tribunal decidió imponer esta pena por sobornar a la amiga del expresidenta Choi Sun-sil, apodada Rasputina, dentro de una amplia red de favores que escandalizó al país y desencadenó la salida del poder y el encarcelamiento de Park. Lee había sido condenado a cinco años de cárcel en agosto de 2017 por los sobornos dirigidos a obtener un trato favorable de las autoridades, malversar fondos, ocultar activos en el extranjero y cometer perjurio. El empresario está siendo juzgado además por otra instancia de Seúl por los cargos de fraude contable y manipulación de precios de activos bursátiles cometido supuestamente durante la polémica fusión de dos compañías del grupo en 2015. A esa fusión de 2015 se le atribuyen varias irregularidades, entre ellas un supuesto delito de fraude contable.